La resolución del Plenario Nacional del Frente Amplio el sábado pasado a propósito del TLC con Chile. El hecho de que no se tomó una posición, se postergó el pronunciamiento, se le solicitó al Poder Ejecutivo un estudio de impacto para el caso de que el acuerdo se confirmara y por otro lado se votó un documento que contiene una serie de orientaciones políticas que el gobierno debería tener en cuenta de ahora en adelante en la inserción internacional a la hora de negociar nuevos tratados. Ese tema sigue arriba de la mesa. Tuvimos un primer abordaje el lunes aquí en perspectiva en este espacio. Hoy varios de ustedes querían retomarlo a partir de las novedades que han ido ocurriendo. Pienso, bueno, en lo que dijo el presidente Vázquez el propio lunes en el Consejo de Ministros en la Macana. Pienso en las declaraciones que ha hecho la senadora Constanza Moreira en estas horas, en particular hace un rato. ¿Quién empieza? A ver, dale. Bueno, sí, yo creo que el punto central a mi juicio que está planteado allí, un punto central desde el punto de vista de lo que puede ser la lectura política del tema, que viene dado por lo que está pasando dentro del Frente Amplio, frente a esa realidad, ¿no? Es decir, cuando estamos algo con sobrados votos para aprobarlo en el Parlamento Nacional, si uno habla de la voluntad del soberano, algo que Constanza subrayaba hace un rato, bueno, la voluntad del soberano está expresada precisamente en la mayoría de la expresión a nivel del Parlamento, y cuando existen sobrados votos, ese es un primer punto. El otro es el desmerecer de alguna manera esta situación entre el plenario y el gobierno del Frente Amplio, que en definitiva, a mi juicio, en realidad, lo que hace es poner en evidencia ciertas distancias fuertes que existen en la interna del Frente Amplio, que permanecen adormecidas de pronto por razones circunstanciales y conveniencias, y en el fondo están presentes y afloran en distintos momentos. Bueno, pero viste cómo lo plantea la senadora Constanza Mariera, creo que hay un debate interesante abierto, ¿no? Por un lado sí está lo que la población votó en las urnas en octubre del año 2014. La presidencia de la República, la distribución de poder en el Parlamento y la distribución de fuerzas dentro del propio Frente Amplio. Pero por otro lado está el partido. Y decía la senadora Moreira, queremos o no, en la democracia uruguaya, partidos fuertes. Bueno, acá está, el partido Frente Amplio está interviniendo en un debate y lo hace con las estructuras que ese partido se ha creado. ¿Cuál es el problema? Claro, pero si uno lo piensa desde el punto de vista de presidente, presidente de la República, presidente de todos, y por tanto en acción de ejecutiva, de tomar decisiones y de gobernar, bueno, desdibujar la posición del presidente que afirma y que comprometió en Chile el apoyo al TLC, parece de alguna manera, es como decir, bueno, perfecto, está bien la confrontación, el debate. De hecho, el TLC tiene una cantidad de cosas y tiene razón Constanza Moreira. De todas maneras me sorprende que ella dice, no se entre a discutir la esencia del TLC. Eso no está bien decirlo, porque en cierta medida está como diciendo que todos sus colegas y todos sus compañeros que están a favor del apoyo del TLC, es una especie de a favor sin haber entrado en la sustancia del tema, cosa que no puede ser. Seguimos, a ver, Teresa. No, a mí me preocupa mucho la posición de Tabaré, ¿no? Bueno, a mí me parece que el Tabaré de este gobierno no es el Tabaré del primer gobierno, no es el mismo el país ni la situación política, sin duda alguna, pasaron más de 10 años, pero me preocupa porque me parece que en momentos en los cuales el tren de la historia te pasa tan rápido, a veces el tomar tanto tiempo para la discusión, y esto yo lo ato mucho con la productividad de un parlamento donde el partido de gobierno tiene una mayoría parlamentaria, y su productividad y calidad es de las peores de la historia del Uruguay, incluido el primer gobierno de Tabaré, donde realmente hubo, a mi juicio, leyes muy interesantes, muy buenas. Yo creo que el declive empezó, lamentablemente, con el gobierno de Mujica, y ahora me parece que yo soy totalmente partidaria de las discusiones, de la participación, integro movimientos de la sociedad civil, ¿no? Es decir, no me duelen prendas en cuanto a lo que significa la calidad de la discusión. Pero también creo que la ejecutividad y la necesidad de la productividad, cuando además le pagamos lo que le pagamos a los parlamentarios, no le pagamos poca plata. Me parece que habría, el partido de gobierno como tal tendría que hacer una autocrítica, que no la hace, en torno a cuál es su rol dentro del gobierno, del Estado, y en qué papel está dejando a un presidente que cada paso yo siento que está como pidiendo permiso, cuando también es cierto que en el programa del Frente, si hay una cosa que está muy clara, es la necesidad de la apertura. Porque evidentemente con un país de 3.200.000, y ahora que nos vinieron, y ojalá sigan viniendo muchos inmigrantes, realmente no tenemos un mercado interno como para decir, nos cerramos y nos dedicamos a mirarnos el ombligo. Entonces, me parece importantísimo que se pueda laudar este problema de, bueno, está perfecto, discutimos, pero no lo podemos, tú le hiciste hoy una pregunta para mi juicio clave, Costanza, cuando le dijiste, y un año y medio después vienen a decir que quieren los, este, cuáles son los impactos del TLC. Es algo que a mí me llamó la atención, es legítimo, ojo, es legítimo, para tomar una decisión tener un estudio de impacto del acuerdo comercial este con Chile. Se firmó con Bachelet en el 2016. Se pudo haber pedido ese análisis antes y haber resuelto antes. Entonces, estas son las cosas que a mí me preocupan. Juan. Cómo no, yo creo que está bien tomar esas categorías de partido, gobierno y Estado para analizar el punto en cada uno de los niveles, ¿no? Creo que el primer error es seguir considerando al Frente Amplio como un partido. Lo es formalmente, pero sigue siendo una coalición que en su seno incluye partidos que se siguen autodenominando como tales, el Partido Socialista, el Partido Comunista, no sé si el por la victoria del pueblo está adentro también. Yo agrego otro término, Juan. No es una coalición, es un movimiento, o sea, se insiste mucho desde el arranque en que es un movimiento, y por lo tanto aparece el otro actor que son las bases, ¿no? Sí, 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 hay mucho neologismo también. Las bases que no son representativas de la realidad del Estado Frente Amplio. Bueno, pero forman parte de la estructura. La fuerza política es otra forma que hemos escuchado reiteradamente de denominar al Frente. Pero el problema, más allá de eso, es que coexisten en su seno visiones muy disímiles respecto de cómo gobernar hoy, cómo administrar la realidad actual, y sobre el proyecto futuro de sociedad. Y entonces, hasta que esas contradicciones no se resuelvan institucionalmente y políticamente, vamos a tener ahí sí entonces repercusiones en el gobierno. Y ahí, a mí que no me importa lo que pasa en el Frente, ya me empieza a importar como ciudadano qué es lo que pasa con el gobierno de mi país y qué es lo que pasa con mi Estado. Entonces, respecto del gobierno, ahí es donde yo coincido un poco con Teresa, que se nota claramente la caída del liderazgo político del presidente, del presidente Vázquez en este caso. Es decir, en ningún otro momento político se ha visto una debilidad tal de la institución presidencia o de la figura presidencial en relación a su fuerza política, gobierno, coalición, como se le quiera llamar. Yo creo que ahí hay un debe. Y en segundo lugar, creo que los legisladores no pueden poner cara de yo no fui. Es decir, pueden haber votado u opinado en el seno del plenario del Frente, pero ahora son en su actuación como legisladores que están diciendo no o están diciendo más adelante. Entonces, yo creo que ahora tenemos que hablar del desempeño de esas personas como funcionarios que para mí están tomando una decisión reflexiva. No es que alguien se las impone. Y finalmente, en cuanto Estado, yo creo que es un papel bastante triste frente a terceros y frente a otro país. En este caso, Chile, que tengamos un tratado firmado, pero no ratificado y todavía veremos. Que, por último, digo, fue firmado con otra presidenta socialista del mismo palo, como la doctora Bachelet. No es que ahora, porque como está Piñera, vamos a echar para atrás. Me parece que eso también nos deja bastante mal. Gabriel. Bien, yo creo que hay algunas cosas para ver en forma, en contenido y en relación presidencial. En forma, a ver, el Frente Amplio, las bases podrán ser más o menos representativas. Ahora, la composición del plenario nacional está como está por la misma elección. Es decir, los grupos políticos y Javier Miranda, que nadie considera no representativos, fueron electos igual que los delegados de base por la misma cantidad de votos. 90.000 votos. Está bien, pero entonces, asumamos que Miranda no es representativo y que la representación de los partidos políticos distribuidos en el plenario no es representativo, porque está salida de la misma elección. Exactamente la misma. No hay otra en ese nivel. Entonces, incluso hay delegados de base, lo discutimos, yo hice un estudio sobre eso y lo presenté, que tuvieron más votos que Miranda y que todos los partidos en su circuncripción. Por lo tanto, lo de la representatividad es una discusión muy interesante para plantear y decirlo, pero tienen la misma representatividad todos. Los delegados políticos, el presidente, los vicepresidentes y los delegados de base. Segundo, a mí me parece que es bien importante que los partidos discutan y que partidos fuertes, porque después si no, las votaciones, si no hay partidos fuertes, y creo que es uno de los problemas que tiene América Latina, toda, por suerte Uruguay tiene partidos fuertes, todos todavía, todos, no solo el Frente Amplio, porque si no después se pasa el transfugismo político, las decisiones individuales, el poder de los lobbies, es mucho más grande si no se garantiza el término de los partidos. Tercero, hubo un planteo de, ahí hubo una discusión sobre un documento de inserción internacional que en plano general tuvo el 90%, más del 90% de los votos del plenario y que se aprobó, y que establece una serie de criterios y en los que había diferencias, que era el grupo de los 4B, porque era Buquet, Bayardi, Bergamino, el vicecanciller Ivango, trajeron un documento, se aprobó, y había diferencias en la propia comisión sobre 4 puntos, esos 4 puntos, porque es parte de la discusión, esos 4 puntos se saldaron, y varias de las cosas que se saldaron son contradictorias con el Tratado de Libre Comercio con Chile. Por lo tanto, después de cerrar la cláusula trinquete, lo de las cláusulas, lo de las listas negativas, las listas positivas, o sea, sí se debatió, y mucho. Entonces, segundo, hubo parte de toda esta negociación que fue reservada y que las cosas se fueron conociendo aparte. Entonces, el plenario, ¿qué pide? ¿O qué pedimos? Lo que tenemos algunas cuestiones, y entrando ya al contenido. Tú estás del lado de los ganadores, entre comillas. Ha sido todo un debate ese, ¿no? Si hubo ganadores, hubo perdedores. Yo no sé, si hubiera perdido tampoco, como que si hubiera ganado la otra posición tampoco, no creo que les vaya a la vida en este debate, sinceramente. Pero hay otros que piensan que sí. Pero, lo voy a decir por qué. Hay un acuerdo anterior, estratégico, firmado en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Yo fui a Chile cuando lo firmaron, él y Astori, con Bachelet en la primera presidencia. Que está en aplicación hacia añares, ¿está? Tenemos un balance de eso, yo no lo conozco. Los balances que tenía es que hubo mucho más inversión chilena en Uruguay que Uruguaya en Chile. Ese acuerdo estratégico tiene una cantidad de facilidades enormes, a lo cual este TLC, la verdad, que le agrega muy poquito. Entonces, estaría bueno que viéramos también las consecuencias. Y tercero, en torno al liderazgo de Tabaré, y con esto termino. O sea, a ver, Tabaré en su primer gobierno hubo una discusión muy fuerte en el Frente Amplio sobre el tema del ALCA. Y se votó en contra, y había gente que estaba a favor. Y Tabaré argumentó en el Mercosur en contra del ALCA, y el ALCA se falleció. Después vino el TLC con Estados Unidos. Y hubo sectores, incluso del país, que decían que si no firmaba un TLC con Estados Unidos, Uruguay se fundía y no se abría al mundo. Y el Frente Amplio decidió en contra, y el TLC no se firmó. Después vino el TISA, que también se discutió. Y no se firmó. Y Uruguay pasó de 50 países exportando a 156, 150. Por lo tanto, tampoco hay tanto drama en esta cuestión que se está planteando. Y me parece que, yo creo que es lo contrario, que hace muy bien que estos temas se discutan. Termino con una cuestión. Me pasó una cosa muy cómica en un debate que tuve en un comité de base con varios de estos redactores del documento, que fue muy divertido, porque además fue pasado por las redes y lo vi un montón de gente, que me decían que yo era muy arcaico porque seguía defendiendo más Mercosur. Y me dicen, ¿y querés más Mercosur con Temer, con Macri? Y como le digo, perdón, el Frente Amplio aprobó el Mercosur cuando los presidentes eran la calle Guasmosi, Menem y Color de Melo. Y nosotros ahí apostamos al Mercosur y queríamos más Mercosur. Porque si no, después me acusan a mí de ser ideológico y resulta que es ideológico según quién presida los países del Mercosur. Una serie de puntualizaciones porque tú acabaste de destacar algo que Constanza subrayó mucho anoche en la entrevista que le hizo Emiliano y hoy también. Y es algo así como lo bueno de confrontar posiciones y debatir. Nadie discute eso. Es decir, efectivamente, es algo muy positivo. ¿Qué hacemos acá? Claro. Ese no es el punto. Eso es bienvenido. La cuestión es que finalmente las decisiones se tienen que tomar por las posiciones mayoritarias. Y las posiciones mayoritarias representativas del conjunto de lo que hace a la sociedad, que es el Parlamento. Y en tal sentido es como se debería operar. Está bien. Probablemente el TLC con Chile tiene más de una buena señal o una señal de dirección correcta que es de beneficios concretos. Debería venir acompañado por TLC con aquellos países en los cuales nosotros colocamos más nuestros productos. Es decir, que son demandantes de nuestros productos. Y lo que no cabe ninguna duda, porque parece haber una especie de resistencia a todo tipo de TLC bilateral. Y eso es... Bueno, Constanza Moreira insistía mucho en eso. La estrategia debe ir por el lado de las negociaciones multilaterales. Claro, por eso digo, una especie de resistencia a TLC bilateral. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo y es un punto de fricción dentro del Frente Amplio, dentro del oficialismo, que viene, como estaba recordándose recién, del primer gobierno de Vázquez. Sí, pero puedo poner una pelorita. Ayer fue... Decía recién... ¿Te puedo hacer una interrupción, Guillermo, chiquitita? Decía recién un oyente, a partir de la entrevista con Constanza Moreira, el espíritu de Reinaldo Gargano sigue merodeando, etcétera. ¡Oh, porfa! Efectivamente, fueron las posiciones que en su momento se tuvo Reinaldo Gargano, el fallecido Reinaldo Gargano, cuando era canciller. El famoso tren. No, yo quería decir que ayer, que tuve la ocasión de ir al Día de Europa, en la Unión Europea, embajador de la Unión Europea, dedicó medio discurso, mi abuela decía una frase en italiano, Fagolindi lleva la verità ridendo, es decir, el porotito chiquitito decía la verdad riéndose, a tomar el pelo con el tema de que por qué no se firma el TLC de la Unión Europea con el Mercosur. Y habló de que él le asaya asados todos los días con carne uruguaya para ver si con eso contribuía, hizo toda una serie de cosas, pero en definitiva lo que hizo fue decir y dijo la Unión Europea tiene TLC con México, tiene TLC con Perú, tiene TLC con esto, ¿por qué no lo tiene con el Mercosur? Y obviamente, dada la situación actual política de los países, es clarísimo que el tirón de orejas fue para Uruguay, porque yo no creo que ni Temer, ni Macri, ni el gobierno paraguayo tenga ningún inconveniente a esta altura en firmar un TLC con la Unión Europea, ¿no? Entonces, claramente el tirón de orejas fue muy en broma, pero... El redondeo con una situación... Perdón, pero me parece que era como ilustrativo de cómo nos ven también, ¿no? Chile tiene acceso preferencial a más del 70% del comercio global, Uruguay al 7%. Es decir, Uruguay tiene que abrirse al mundo, no cabe ninguna duda de esto. ¿Y yo por qué digo esto? Porque parece que cada vez que se avanza TLC de tipo bilaterales aparecen resistencias. fuertes resistencias. Y es evidente que tal vez, obviamente el TLC con Chile no tiene, por el comercio que tenemos con Chile, no tiene la fuerza que tiene que hacer, que tiene que acompañarse por TLC con aquellos países donde realmente nosotros tenemos la colocación de nuestros productos porque si no tenemos vínculos comerciales preferenciales con ellos, perdemos competitividad con otros países que colocan los mismos productos. Ese es un elemento simple y obvio. Yo subrayo que el Frente tiene todo el derecho a tener sus discusiones internas y a fijar posición pero que esas dudas existenciales se las planteen con tiempo y antes de embarcar al país en un proceso que queda trunco, quedamos realmente muy mal. agrego dos comentarios a propósito de lo que decías, Juan. Sí, ese argumento de Constanza Morera y bueno, creo que del Partido Comunista también de que los partidos deben ser partidos vivos, activos, es interesante, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos, por ejemplo, a los dirigentes colorados quejarse de que el gobierno se había fagocitado al partido, ¿no? Y que terminado un gobierno, suponete, el primer gobierno de Sanguinetti el partido era un desastre, el partido estaba muerto, desarmado, ¿no? Bueno, acá se está yendo por el otro camino, el partido vivo, el partido incidiendo, ¿incidiendo cómo? Con los instrumentos que la orgánica creó y tiene habilitados, ¿no? Y ahí se arma la polémica, ¿no? Pero de ese punto de vista es interesante. En segundo lugar, Emiliano, insisto también con que los parlamentarios que representan el Frente Amplio deberían reflexionar acerca de a quién creen ellos que están representando o qué piensan ellos que estarían pensando sus votantes en esta instancia o si solo deben responder al plenario del Frente Amplio. Yo les pediría ese ejercicio. Y por último, un ejercicio de coherencia. Yo no he visto este mismo celo en relación al tratado que se firmó con UPM en donde realmente hay resignación de soberanía y hay cambios en la legislación a pedido o a medida del co-contratante. Yo creo que ahí estamos realmente frente a una situación de incoherencia tal que es imposible. ¿Quién sabe si no viene ahora la resistencia al tratado con UPM? ¿Todavía se está a tiempo? ¿O no, Gabriel? Tenemos un hecho consumado ya. Dos cosas de reflexión sobre la importancia del partido y UPM ya lo hemos discutido y lo podemos seguir discutiendo sin ningún problema. Yo lo que digo porque sobre todo es imposible hablar. Una experiencia sobre el tema porque una cosa es el programa de gobierno, la representatividad parlamentaria y otra el papel de los partidos para hacer jugar la esencia de ese programa de gobierno en instrumentos concretos. Yo digo, si no hubiera habido una discusión de la orgánica del Frente Amplio a favor de que se aprobara la ley de responsabilidad penal empresarial, la ley de responsabilidad penal empresarial no hubiera salido porque había muchas dudas y diferencias de muchos parlamentarios del Frente Amplio y seguramente si se hubiera medido así como mide Guillermo que es una manera de medirla, de decir, bueno, todos los parlamentarios blancos y colorados estaban en contra, el partido independiente estaba en contra, algunos de los parlamentarios del Frente Amplio estaban en contra, entonces la mayoría de la población estaba en contra. Ahora, resulta que había encuestas que decían que el 80% de la gente lo respaldaba y peleamos, discutimos en el frente, hubo disciplina partidaria, se votó solo con los votos del Frente Amplio y hoy hay 20.000 accidentes de trabajo menos que antes. Entonces, yo lo que digo es que en la fórmula de las discusiones, para poner un ejemplo que está alejada de la legislación internacional, hay mecanismos que ayudan a que la expresión ciudadana se exprese de múltiples maneras. Segundo, en torno al tema del TLC con Chile, me parece muy interesante discutir sobre el balance de las cosas que se han hecho y que no, y de los instrumentos que se han aprobado y no. Yo vuelvo a decir, está vigente un acuerdo comercial enorme, algunos discuten hasta los vinos, los vinos no entran en este TLC porque ya están en el anterior. ¿Es la fuerza de la democracia representativa? Ya están en... No, pero también tiene elementos de representatividad el funcionamiento de los partidos en el Parlamento, si no son voluntades sueltas, sujetas a los lobbies o a las opiniones personales y al transfugismo político. Entonces, yo termino con una cuestión. Yo ahí lo que agregaría, Gabriel, es que teniendo en cuenta ese papel activo que el Frente Amplio entiende, debe jugar en un gobierno, por ejemplo, de Tabaré Vázquez, lo que no queda claro es por qué el gobierno no lo tiene en cuenta. Quiero decir, ¿por qué el gobierno negoció con Chile sin consultar antes al plenario? Porque ahora tenemos el hecho... Ahora tenemos el hecho consumado. Hay un timing ahí que está como desfasado. Es decir... Si el Frente Amplio va a incidir tanto, ha resuelto incidir tanto en las políticas, sobre todo de inserción internacional, ¿por qué el gobierno decide negociar por su cuenta y recién después manda la discusión adentro de su propio partido? Yo para terminar, porque quiero poner solo dos cositas en la cuestión. Me parece que está muy bueno discutir el team y si fue mejor, por ejemplo, el TISA, la discusión se dio antes, se debatió de otra manera, aunque ya había avanzado muchísimo en la negociación del TISA y después se frenó. El TLC lo puso Estados Unidos, lo puso Uruguay y al final lo termina retirando Tabaré Vázquez cuando el embajador de Estados Unidos le dice, es esto o nada y no se negocia nada y Tabaré retira la cuestión. Pero lo que, yo quiero hablar con el tema de la Unión Europea, efectivamente tenemos varios, porque no se está discutiendo sobre el TLC con Chile. También hubo un planteo de los chinos, que es un mercado central para Uruguay, de un acuerdo estratégico, pero no solo con Uruguay, con la CELAC lo plantearon los chinos, con la CELAC. Y en cuanto a la Unión Europea, y ese sí es estratégico, y hay que ver de qué se habla, y es con todo el continente, y con un instrumento que estaba muy vapuleado por razones ideológicas, no de otra razón. Y en tercer aspecto, con el tema de la Unión Europea, efectivamente Temer y Macri tienen varias cosas, porque el empresariado argentino y brasileño tiene muchas dudas con la Unión Europea. Pero habría que decirle al simpático embajador de la Unión Europea, quien yo no conozco, que si sacaran la política proteccionista sobre el agro y sobre la... y si una vaca no costara más cara que mil niños, sería muy fácil firmar un tratado de la Unión Europea. No fuimos demasiado... No, 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 yo lo quise... Eso lo quise contar como anécdota. Yo quisiera redondear en lo que me parece que era el tema... Está difícil redondear. Lo que era el tema que nos habíamos puesto de acuerdo en que íbamos a plantear, que es cómo queda el presidente con todo esto, ¿no? Es decir, cuál es... Porque el tema central de hoy era, básicamente, qué pasa con Tabaré, con el Ejecutivo en una situación como esta, ¿no? Y a mí me parece que, insisto, yo dije la palabra timing, capaz que a Gabriel no le gustó mucho porque es en inglés, pero en realidad ese es el tema. El inglés a veces es un idioma que es muy preciso, muy fácil con una palabra ubicar. En español le llamo la palabra momentum. Momentum, ahí está. Pero realmente creo que a mí me parece que haya instituciones y partidos políticos bien vivos y trabajando y es una de las cosas que yo siempre reivindico de Uruguay, la institucionalidad, cómo funciona, eso está fuera de toda discusión. Pero me parece también que hay que ser respetuoso de los lugares que ocupan cada uno en lo político, en el Estado, en el gobierno y no me parece bueno para la democracia que el presidente y las decisiones que toma un presidente queden como en Orsay, ¿no? por usar un término futbolístico. 15 segundos en la misma línea solo para hacer referencia a la posición en Super Offside del canciller. Yo creo que ha sido absolutamente desautorizado, pienso que en otra época otras personas ya hubieran presentado su renuncia. Ayer se expresó muy descolocado se siente frente a esta realidad, ¿no?